Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Estocolmo, en la parte de la isla Shepsholmen, que vamos a ver acá. Como pueden ver, es un día bastante tranquilo. Acá está a la izquierda el Palacio del Rey, que ya no se usa como tal, pero ahí está oficialmente. Hay a mano, más allá, allá al fondo, también está el Congreso. Ahí está el Congreso. Y aquí estamos, vamos a ir hacia allá, hacia Shepsholmen. Hay poca gente, estos barcos acostumbran a salir. Como ven, está todo paralizado, porque ya no se puede uno reunir más de cantidad enorme de gente. Acá está mi bicicleta, aquí pueden ver. Y vamos entonces ahora a hacer un padecedito por acá. La idea mía era mostrarle un poco la ciudad como está. Vamos a ir aquí. Así. Como pueden ver, acá hay el agua. Acá está el mar. Los barcos. Este es el hotel, el gran hotel, donde estuvo Pablo Meruda. Aquí arriba, es el gran hotel. Ahí estuvo Pablo Meruda. Y aquí venden los tiquetes para salir a los botes. Aquí están todos estacionados los botes, como pueden ver a la izquierda. Y este es el que para que vean, va a parecer ese gran hotel. Vamos a seguir recto por aquí. Como pueden ver, muy pocos botes salen ahora. Hay gente ahí, como que justificando los botes. Ahí sale un bote, este va a salir recién hacia alguna dirección. Ahí va saliendo el bote. Vamos a ver un poco acá, vamos a parar para verlo. Este bote va a salir aquí. Vamos a ver si se puede ver aquí la imagen. Ahí está saliendo un bote. Un día viernes hoy. Y fantástico. Allá a la derecha también pueden ver más fondo, más botes allá también. Barquillos. Y al fondo atrás está el Palacio del Rey. Una linda imagen que pueden ver. A ver, va a salir este barco que va a las islas. Dalar, Dalar, E. E es de Isla Dalar. La isla de Dalar. Así se llama ese bote. Ahí va en salida. Interesante. Bueno, ahí van dos personas. No hay mucha gente en el bote. Que van de viaje. Para que vean dos personas ahí arriba. Entonces, bueno. Esa secuencia. La primera. La dejamos ahí. Ahí. Esa secuencia. ¡Gracias! Gracias.